Hola, hola, yo soy Janine Barbosa. Y yo soy Francisco León. Y nuevamente con ustedes este sábado a través de Tu Historia TV. Así es, descubriremos la vida de Magno Escabo, un influencer venezolano súper conocido que nos enseña estilo y moda. Con más de 10 millones de seguidores en TikTok. Es complicado, es complicado emigrar, no es fácil. Así es, ¿y qué vamos a aprender contigo? Bueno, conmigo vamos a aprender a preparar tres pastas de la mano de Emiliano Celli, el chef exclusivo del restaurante Toto en Madrid. Y no se me hace agua la boca, yo también los llevaré a conocer un poco más de Madrid. Iremos a la Chocolatería San Ginés a comer chocolate y por supuesto a disfrutar de los churros. ¡Mmm, yummy! Dios mío, esto va a ser un muy buen programa, no se lo pueden perder. A través de EVE TV.